Mira Palacho, no quisiste venir a comer gorditas bien ricas Gotas prestadas igual que lo Alan Vamos a ver si no hace daño el chamaco Vente Le tomo videos así cuando seguido y tengo una página en YouTube Vente, vente pues, vente, vente Ya me voy, adiós Vente Vámonos Un abuelo fue echado del baile